¿Qué es el arreglo de las luminarias de la plaza? ¿Qué es el distrito en sí que estamos solucionando? Así que bueno, lo que vamos a seguir trabajando es colocar bancos nuevos acá en la plaza. También van a venir juegos, un parquizado totalmente diferente que se va a realizar en esta plaza. Sí, sí. Bueno, hoy he estado recorriendo otras intervenciones que estamos haciendo. Por ejemplo, estuve en rama caída viendo el avance de la obra de la plaza. Ahora estamos acá en el cerrito. Estamos con varios frentes de recuperar espacios que son verdaderos espacios de encuentro en nuestra sociedad, en nuestros jóvenes, en nuestros adultos. Son espacios de todo, no tienen propiedad. Y que bueno, necesitan de un permanente mantenimiento por parte del municipio. Así que bueno, ya incursionamos con lo que es la iluminación, que inclusive vamos a incrementarla. Pero ya tenemos luminarias nuevas. También hemos estado en el barrio haciendo reparaciones. Y bueno, también vamos a mejorar el riego. Vamos a hacer un concurso de murales para que el fondo de la plaza tenga una vista distinta. Estamos recuperando también los paseos, los distintos accesos que tiene. Bueno, son pequeñas obras que hacen al todo y que realmente queremos que el vecino tenga un lugar donde se apropie del lugar y lo disfrute. Y tenga un lugar de esparcimiento, de encuentro, de recreación, la juntadita con el mate. Así que bueno, por supuesto pedirle a los vecinos como siempre que lo cuiden, que nos ayuden a cuidar esto, a cuidar los juegos, a cuidar todo lo que nosotros no podemos hacer porque no podemos estar permanentemente detrás de todo lo que es el mantenimiento y el cuidado de las obras. Así que en esto siempre mi llamado es el mismo. Mostrarle al vecino lo que estamos haciendo pero pidiéndole la colaboración. ¡Gracias!